Hola que tal amigos de Ojo de Obsidiana, en esta ocasión es un video muy corto, únicamente como para mostrarles en donde ustedes pueden sacar inspiración. Este parque lo adornaron muy bonito, es cercano a donde vivo, sin embargo ustedes pueden encontrar varios motivos para poder tomar fotografías. Pueden ustedes utilizar la retícula y llevar a cabo algún disparo o estar probando diferentes ángulos, por ejemplo aquí tengo esta serie de luces, podría estar viendo si alguna de esas realmente me conviene o no, realizar una toma mucho más de piso. Y por ejemplo en esta casa de acá tenemos aquí muchos adornos, realmente está muy bonito como adornaron y ya nada más porque es con un celular ahorita que estoy grabando. Pero realmente, por ejemplo y tan rápido, ustedes pueden llevar a cabo tomas en donde la principal o el punto de interés más bien pueda estar sobre alguno de los ejes o de las intersecciones de los ejes. Por ejemplo acá, estos Santa Closets. Aquí tenemos otra toma, van a tener otra perspectiva y ya por último les voy a mostrar una serie de imágenes que no son precisamente de este lugar, pero que les puede dar una muy buena idea de que otras cosas ustedes podrían tomarle fotografías. Estas cuatro fotografías son del mismo lugar en donde les grabé el video. Si no es de ustedes, recuerden pedir permiso para tomar foto o video. Y en este caso, las indicaciones y reglas que a mí me dijeron es no tocar ni meterse a la parte del jardín. En las siguientes tres imágenes lo que vamos a observar son detalles y acercamientos de la misma iluminación. Sobre todo en la última, es en donde nosotros vamos a aprovechar la portabilidad de un celular y el tamaño reducido para poderlo meter entre la espiral de las luces. En esta siguiente imagen ustedes pueden aprovechar su creatividad y en este caso, por ejemplo, metí el celular entre las ramas del arbolito de navidad, disparar desde el interior y únicamente se alcanza a ver parte de mi rostro. Pero no todos son adornos de luces. Pueden ustedes tomarle a otro tipo de adornos como es el caso de este toallero o ponerle algún lente macro a su celular y fotografiar la escarcha que se le forma a los recipientes que se meten al congelador o el hielito que se le forma al parabrisas de un automóvil. Y también aprovechar si el clima en donde ustedes viven es frío, el hielito que se le forma también a las ramas en los árboles. O como este tipo de imágenes en las cuales, si ustedes tienen una cámara reflex, se les va a facilitar mucho este tipo de toma. En esta imagen que estamos observando, se logró a través del uso de un tripié con un tiempo prolongado de exposición entre 1 a 5 segundos. Y en ese tiempo, ustedes lo que van a hacer es moverlo al zoom, ya sea para acercar o para alejar. El objeto que ustedes vayan a querer que resalte más debe de permanecer en el centro de su toma. Y por último, en esta fotografía, lo que ustedes van a hacer es sostener firmemente el lente en la parte del zoom y lo que van a girar es el cuerpo de la cámara. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle un like, compartirlo. No olviden compartirnos sus imágenes etiquetándonos en Instagram o en Facebook, también como Ojo de Obsiriente. Nos vemos en la próxima.